Bueno, ya llegaron los lingotes de madera para la pérgola. La verdad es que siento una alegría indescriptible porque cuando Dios nos da las fuerzas y los medios para mejorar nuestras cosas, eso genera una gran satisfacción. Entonces, eso es todo lo que tengo que decirles. Ahora les voy a hacer otras muestras. Vamos a hacerle la cubierta al garaje del señor Ibarra, colocándole un poste ahí, otro poste acá en la cubierta aquella, y otro poste aquí. Claro. Este me hace aquí, le colocamos una, una, un listón, ahí está entero, pero hay que cortarlo aquí y aquí. Para eso, porque la, los tres, los cuatro, los cuatro que vienen ahí. Es sencillo, no es mayor cosa. Ah, bueno, ya escucharon las explicaciones de Germán, el hombre encargado de dirigir estos trabajos. La verdad es que la alegría y la emoción que siento es indescriptible. Gracias, Dios. Ya están bajando los lingotes de madera de la pérgola. Gracias a Dios por esta bendición de que se va a colocar una pérgola bien bonita aquí en la terraza de la casa. Siempre haciendo las mejoras con la ayuda de Dios. Aquí llegó Germán es Germán. ¿Cómo me deciste, mi hermano? Bien, bien, ¿y usted ya, señora? Mija, un tinto para Germán con un pancito. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Aquí vemos, están colocando los lingotes de madera a un lado del jardín. ¿Cómo funciona eso ya? Bueno, aquí está ya el equipo haciendo su diálogo de cómo van a instalar la pérgola. Están hablando sobre todo el proceso de instalación. El hombre de suéter amarillo es el director del equipo, propietario de la empresa. Aquí están conversando los expertos. Están conversando. Los expertos conversando. ¿Cómo se llama esto? Esta que está aquí. Una base. Una base. ¿Cuál es la función de esa base? Aguantar para desparar el poste. Aguantar la columna. Ah, aguantar la columna. Ah, bueno. Muy bien. Gracias. Esta es la altura no? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 salió de este lado eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.